El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, resaltó que, de ganar la presidencia de la República, su gobierno estaría absolutamente comprometido con la austeridad. En Jalisco, donde participó en el foro Diálogos por México, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Ricardo Anaya se comprometió a quitar los privilegios a la clase política y se dijo abierto a la discusión sobre la legalización de la marihuana en el país. La candidata independiente, Margarita Zavala, señaló que incrementará el presupuesto destinado a la salud, con el propósito de mejorar la atención en hospitales y el abasto de medicamentos. En un encuentro con simpatizantes en Morelos, aseguró que, de encabezar el gobierno de la República, sería una administración que comprenda, escuche y acompañe. Llamó a los ciudadanos a no conformarse con el candidato menos malo o menos corrupto. En Durango, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lanzó la red por la economía familiar que considera el fortalecimiento de ese tipo de economía y da mayores oportunidades para las mujeres. Meade se dirigió al sector femenino con quienes se comprometió a hacer equipo. Ofreció justicia para el trabajo doméstico a través de seguridad social, acceso a créditos y guarderías de tiempo completo con horario nocturno. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia en su gira por Coahuila, afirmó que, de ser presidente de México, llevará a cabo un cambio profundo en el país, arrancará de raíz la corrupción y fortalecerá el mercado interno. Asimismo, se refirió al sector minero del país. Buscará la conciliación entre trabajadores mineros y los dueños de las empresas. Notimex.